En la noche de Rosario, la temperatura 15 grados, tres décimas. Buenas noches. El lunes pasado por primera vez yo anuncié cuál iba a ser el tema del programa siguiente, o sea, el de hoy. Y no voy a cumplir con lo que dije. Anuncié que iba a ser la amistad. Y no, me quedó mucho material sobre los viajes, así que vamos a hacer lo que podríamos llamar el viaje de vuelta. El lunes pasado fue el viaje de ida, vamos a hacer el viaje de vuelta. Tenemos mucho material de los viajes. Antes que nada, les voy a mandar un saludo y a decirles que tenemos aquí gente de TEA, enviada por el compañero Emilio Cartoy Díaz, de Buenos Aires. Como el lunes pasado me dieron la manzanita y los alumnos de TEA, cosa que agradezco que no hice el lunes pasado, lo hago ahora. Están aquí grabándonos, así que, bueno, ahí estamos, tenemos el estudio un poco invadido. Arrancá si yo empiezo. Era Iggy Pop en el tema de Goran Bregovic, In the Dead Car. Esto es de la película Arizona Dreams de Emil Kusturica, la única incursión que tuvo Kusturica en Hollywood. Sospecho que no le debe haber ido muy bien en Hollywood, porque no volvió a filmar en Hollywood. Esto a título personal, por suerte. Bueno, vamos a la tanda y volvemos a las 23 y 22. No, hay un contacto con el público que el cine ni nada tiene. Esto es lo que tiene de especial la radio, el contacto constante con... De todas maneras, este no es un programa en el que yo comento. Es de una hora. Si me pongo a escuchar... Vamos a hacer un pequeño momentito cubano. Hay un libro de fotografías de Cuba, estupendo, que me regaló mi prima, del fotógrafo David Allan Hardy, que lleva más de 20 años fotografiando América Latina, sobre todo para la National Geographic, y editado por la señora Elizabeth Newhouse, que hace además recopilación de textos y escribe ella misma. También es una vieja editora. Vivió en los años 50 en Cuba. Y para ella Cuba sigue siendo un lugar muy importante. ¡Vamos, Darío! A la vuelta, negro. Venís. Te salió perfecto. Cuando venís lo anuncio el tema y vamos a la tanda. ¿Sí? ¿Por qué te venís a arrollar y a hacer radio, Darío? ¿Y por qué dónde voy a empezar? Yo con algo que no sé bien cómo se hace en ningún lugar. Donde más protegido me siento. ¿Protegido de qué? De... ¿Por quién más que de qué? ¿Por quién? Por gente que me cuida. Mi productora, mi primo, mi prima, mi ciudad, la gente, la radio RT3, radio serialista de Rosario. Este programa en particular es lindísimo. Es un programa donde hablamos de, como dice Darío, de cosas que nos gustan, de arte, de cultura. Nadie nos obliga a nada. El recorrido y la construcción del relato que se hace es absolutamente azarosa. Es parte de una elección propia y personal. El trabajo que hacemos juntos durante toda la semana, que está buenísimo. Toda la elección de cada uno de los textos, la música y cada cosa que forma parte del programa. Es algo que a Darío les suena de una manera personal y fuerte. De manera que es una propuesta súper honesta. Y eso, bueno, con eso ya está todo dado. Es una fiesta cuando podés trabajar de ese modo. Van dos de tren ahora, dos viajecitos en tren. Oliverio Girondo escribió El Tren Expreso. Los vagones resbalan sobre los trastes de la vía para cantar en sus dos cuerdas la resiedumbre del paisaje. Campos de piedra donde las vides sacan una mano amenazante de bajo tierra. Jamelgos que llevan una vida de aceta con objeto de entrar en la plaza de toros. Chanchos enloquecidos de flacura que se creen una salomé porque tienen las nalgas muy rosadas. Sobre la cresta de los peñones, vestidas de primera comunión, las casas de los aldeanos se arrodillan a los pies de la iglesia. Se aprietan unas a otras, la levantan como si fuera una custodia. Se anestesian de siesta y de repiqueteo de campana. A riesgo de que el viaje termine para siempre, la locomotora hace pasar las piedras a 16 kilómetros y cuando ya no puede más, se detiene jadeando. mucho tiempo. Yo quiero estar deキudones ahí y yo no puedo más. dearie完全ando. Dios quiere siempre se asistir al praje enemigo. Yo quiero escuchar mis amigos, Y también, ¿ hazır?